Este es el Display, hecho a tu medida. Y quien les habla, la voz extrema de todo el territorio nacional, Néstor G. Tenemos el gusto de presentarles a... Dinámica. El espectáculo que se siente. Dinámica. Oye, bebé, algo te tengo que decir, es que hay algo en tu piel que me provoca. Algo que decías, me lo muevo, me abandona la razón, mi mente pierde el control y se desplaza. Ah, 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 ah. Baby, dame un besito de la otra. Producción es Raudis Castillo Producción es Raudis Castillo El original Dinámica Óyeme bebé, no te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices me la mueva Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Óyeme bebé, no te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices me la mueva Me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Dinámica A simple vista Resaltamos entre los demás Dinámica DJ Nero De Latin Music Me complace amarte Disfruto acariciarte Y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa Puedo estar siempre aquí Y entre todas Esas cosas Déjame que vete Entrégate a mí No te va a querer Contigo yo quiero Envejecer Producciones Braudis Castillo No te va a querer Encontrarme, amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tanta y malosa, podrá estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¡Dinámica! Me, me, gracias a ti, escucha que sea tu heredad Es escalofriante tenerte de frente, sonreír No pensarte, contigo yo quiero crecer No pensarte, contigo yo quiero crecer Producción es Raudis, Castillo A simple vista Resaltados Entre los demás Dinámica Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol DJ Nero The Latin Music El original DINÁMICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 NoDumpNoDumpNoShort Music Don't want, don't want, don't want, don't, don't want that short dick, man Don't want, 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 don't want